Ahora espera, suelta la música Se le ve, dale, espérate, espérate Se le ve, dale, espérate, espérate Se le ve, se le ve, se le ve Oh, 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 oh Puedo amparar a mi familia A calor, solo palento y a mi Trabajando el truco en guerrero para vivir Levanta tu mano, sienta la pasión del día Se te lo impide, no esta noche tu venda fría Mami te quiero, te quiero, te quiero Si llega pa' tu cuerpo, no pide, te metí caí Si llega pa' tu cuerpo, no pide, te metí caí Y mi cuerpo conecta, verte moveré, mi adicción Venga, venga, que la la detenga A ti estoy esperando, cerca, cerca Te quiero bien cerca, cerca quiero tu respiración Manta, manta, cadera bien monta Tu cintura me inspira, soy Cállate, espérate, espérate No te lees Cállate, espérate, espérate Manta, 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 manta Palpio, te emplechas conmigo Y nace en mi ese instinto asesino Estoy con amigas y tú con amigas Acércate si tú quieres conmigo Yo ya soy Pac-Dance, ven títe bien linda La títe bien linda para impresionar Si tú no sueltas el drag, tienes que estar listo para estar acá Si me bye, 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 oh my God Para ser encima tienes que bailar Más, 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 oh my gosh, oh my God, oh my God Cálleme, ven títe bien linda Quédeme, ven títe bien linda Cálleme, pégate, pégate Mételé Cálleme, pégate, pégate Mételé Cálleme, pégate, pégate, pégate Mételé Ven muérmenlo, ven muérmenlo Mételé Original doggy Original doggy Dale, pégate, pégate Metele Dale, pégate, pégame Metele Dale, pégate, pégame Metele Dale, pégate, pégate Dale, pégate, pégate Música